les va un chismazo exclusivo atenti resulta que va a haber una nueva telenovela en televisa que se llama la impostora que es el refrito de una telenovela que hizo ya que el inandere hace no ya yo vio mi hijos ya nos dieron tres vueltas que se llamaba ha llegado una intrusa y luego la hizo la reina del tiktok este el cabo en fin de acuerdo si bueno pues esta historia se va a volver a hacer la va a producir carlos moreno y los protagonistas según decían hace un par de semanas iban a ser macarena garcía isidora vives y carlos saiz el galán juvenil de si nos dejan el que fue el hijo de mayrin villanueva en la telenovela uno muy galán pues resulta que a la mera hora a carlos ahí lo corrieron le dijeron tú no tú no ahora ya me enteré porque de una fuente muy confiable muy confiable me vengo enterando que macarena garcía como la reina de la que decía corta de la cabeza a la de alicia pues así como la reina así como la mala de malolandia dijo córtenle la cabeza o no voy que isidora también la apoyo de que le cortaron la cabeza carlos saiz que no fuera su galán las dos han andado con él ok las dos entonces no querían volver a tener al novio ahí pero además que porque macarena garcía que a su vez es hija de amairán y nieta de anabel gutiérrez la mamá de la chamul trufia pues dijo macarena que no que porque el like vivieron cosas horribles que terminaron súper mal eso ya se los había contado esas relaciones en noviazgo de macarena con carlos fue terrible o sea terminaron este hubo cuernos hubo de todo fue una relación horrenda y entonces pues que sacaron a carlos ahí por eso hubo pues tiene poder entonces macarena no exacto que si no ubicas a macarena macarena es la de cien días para enamorarnos la chica trans yo pensé que no 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 esa no es macarena entonces este pues fíjate nada más ahora yo lo cuento y les voy a decir porque lo hago público porque yo sí creo que hay una de una de las cosas que en lo personal me parecen más terribles es cuando le quitas el trabajo a otra persona cuando tú haces que a una persona no la contraten me parece muy bajo como silvia navarro con marc tacher dice princesa sus y eso duele está feo si está feo no jesús porque claro trabajo es trabajo lo más sagrado que tenemos no lo otro fue personal o sea si tuvieron un noviazgo pues bueno ya los dos estaban conscientes este no hubo ningún abuso era consensuado exacto no nada más hemos escuchado la versión de ella no la de exactamente y este chavo además de estar muy galán si es buen actor carlos ahí si me parece buen actor y me parece una trastada en lo que le hizo macarena y que además se la pasa hace cuenta que le dices hola macarena buenos días fíjate que carlos ahí es un desgraciado a la macarena buenas noches fíjate que carlos ahí ya no tiene otro tema de conversación macarena lo odia lo odia darle a tu cuerpo alegría macarena sé feliz si macarena ya lo que fue fue ya olvídalo no así ganar jona nos manda 50 estrellitas dice estoy preocupada ya se cumplió la meta de estrellas en facebook todavía no había no terminamos el mes pero saca el mes así que bueno todavía se puede muchas gracias ayudarnos ayúdenos con la meta de las estrellas ángela acevedo también nos manda estrellitas así eso pues muy poco profesionales estas dos chavas y las dos esas peticiones no se hacen menos empezando una carrera pero además les tengo una noticia yo sí creo en el karma y todo se regresa y ahí se los dejó como tarea vámonos a la segunda transmisión que va a estar increíble adiós juan osorio si se acabó cántale las golondrinas se acabó cuando soy yo ahorita te digo porque luego filtran conversaciones privadas de david sepeda y por si fuera poco jorge salinas amarra nueva telenovela las historias completas en dos minutos en el canal alejandro zúñiga telenovelas regresamos